Con Lionel Messi de espectador y sufriendo hasta el último minuto, el Inter de Miami cayó en casa en la final de la US Cup ante el Houston Dynamo. Un primer tiempo desastroso para el equipo del Tata Martino que recibió dos goles en la primera mitad y a pesar de su reacción en el segundo tiempo únicamente alcanzaron a descontar en los minutos finales. El Inter de Miami en la última jugada del partido se iba con todo en busca del empate. Campana tuvo este cabezazo que dejaba a Messi con esta reacción en las gradas. El argentino que sigue con problemas musculares no estuvo ni convocado y sufrió la final desde el palco acompañado de su familia. Desafortunadamente el Inter de Miami sin Messi es otra cosa y así se evidenció en esta final que nos ha dejado con el Houston Dynamo levantando la copa de la mano del mexicano Héctor Herrera. Messi no jugó el partido pero fue gran protagonista en la previa de la final. El argentino llegaba al estadio vestido de camisa negra y jeans. El 10 de Miami protagonizaba una tremenda foto. Se juntaron Messi, David Beckham y el mismo Zinedine Zidane que dijo presente en la final de la US Cup. Fotos, saludos con los niños y también con el público en el estadio. Protagonizaba a Leo Messi antes del trago amargo de lo que significó la final de la US Cup. El Inter de Miami se quedó muy cerca de alcanzar su segundo título de la historia.